Papá entiende, quiero estudiar teatro. Pero con hija, te vas a morir de hambre. No me importa, papá, déjame decir qué hacer con mi vida. Entonces no pienso pagarte nada que tenga que ver con esa carrera. Ok, entonces me voy de la casa. ¿De qué estás diciendo? Lo que oíste, me voy. ¿Qué? Que me voy de la casa, no quiero que me arruines la vida como se la arruinaste a mi madre. Ah, ah, sígueme, sígueme. Camila, Rigeo. Ah, ché, 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 ché. Ah, ah, mi amor es tu hermano, chame. Dale, dale con el flow, dale, dale con el flow, dale, dale con mi flow. Son momentos, recuerdos, lo siento, lo lamento. Un adiós y un beso por lo que quedó de nuestro amor. Escupido por el maldito cupido, miro al cielo y te recuerdo, tu maldito recuerdo. Con calma, ten calma, mi alma nos aparte, mi cuerpo no descansa de ser su placer. Dime qué vamos a hacer, dime qué vamos a hacer. Ah, ah, ¿y tú qué piensas hacer? Escúchame, párate y mírame a los ojos. Dime lo que sientes de verdad sobre nosotros. Se acabó el amor, hey, cosa de locos. Mentiras y verdades se confunde atrás de un ojo. Mi silencio y tu llanto, la puerta se cierra. Ya no hay más de que hablar, hey, ya nada queda. Cuidado con el fuego de un amor que condena. Cuidado con el fuego de un amor que condena. Amorador, sígalo, sígalo, sígalo. No se puede continuar. Sí, pues sí se puede continuar. Ya la magia terminó. No, si todavía queda magia. Ahora tengo que marchar. No, quédate conmigo. Amorador, sígalo, sígalo, sígalo. No, quédate conmigo. No, quédate conmigo. No, quédate conmigo. Lo malo pase, amor y corazón, llevo yo en mi cribaje La tristeza y el olvido han sellado mi destino No quiero más enemigos, voy a seguir mi camino No aceptaré más castigo, olvidando que hace tiempo fuiste más que un amigo Amor, adiós, no se puede continuar Sí, pues sí se puede continuar Cada magia terminó No, si te voy de aquí a magia Ahora tengo ni de marcha No, porfa, ya te conmigo Amor, adiós, no se puede continuar Que la magia terminó Y ahora tengo que marchar